... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Acomodándonos, chiquillas, ahí están algunas amigas, por este lado también se puede, adelante nomás, acomodarse, adelante nomás, señora Fabiola, ahí, por este lado también se puede, vamos marren con chiquillas, señalos chiquillos nos pillizcan, esa es la idea, vamos avanzando, adelante nomás, adelante. Estoy en acertito, allá se puede también, acomódense bien nomás, eso, señora Raquel, adelante, la que no alcance nos vamos juntando un pulito y nos acomodamos en la mesa, acá hay otra persona, silla, alcanzamos, no nos van a faltar, silla, ya, esperando que en este día ustedes que son mamitas y la queremos saludar, vamos a recibir con un fuerte aplauso al presidente de la función, fuerte aplauso y hoy día vamos a conocer a la persona que... Bueno, chiquillas, quedan 24 horas del día todavía para compartir, mire, adentro yo creo que nos vamos a acomodar igual, ahora no hace falta una banquita así, acá, aquí nos podemos acomodar, quedamos mejor acá, igual nomás la atendemos y todo, las chiquillas nos van a entender. Hola, buenos días, bueno, nosotros, como decía Carlos, estamos súper contentos de poder aceptar esta atención a ustedes, porque es su día, sabemos que ha pasado por momentos difíciles, todos nosotros, pero a ustedes les tocó más fuerte y nosotros queremos acompañarlos en ese proceso, queremos que se sientan como acompañadas por nosotros, nosotros la verdad que queremos seguir ayudándoles más adelante y que no pierdan la esperanza, que nunca pierdan la esperanza, que salgan adelante a sus hijos, que les entreguen lo mejor posible, una sonrisa, sé que es difícil levantarse todos los días y ver que todo está abajo, ya, pero lo único que yo les pido y les pedimos nosotros como fundación es que nunca pierdan la esperanza, siempre hay gente que quiere ayudar, todas estas cosas que están aquí son donaciones de personas que colaboraron, que hicieron las locas en el roto, que se cooperaron con la torta, un montón de cosas, y quiero que en este desayuno vean reflejado mucho amor, ¿ya? y que yo las acompañe, las proteja y que cuenten con nosotros. Gracias. En el altar, en el altar hay dos sillitas más rojas. Bueno, estimada mamá, vamos a comenzar y antes de comenzar vamos a agradecer a Dios, estamos en un lugar que queremos compartir, pero antes de eso vamos a saludar a las personas que nos van a acompañar, hemos por ejemplo saludado a la tía Patti y al presidente de la fundación, ahora también ustedes ven a otras personas que nos están atendiendo, vamos a comenzar por las damas primero, ¿cómo se llama usted señora? Muy bien. Un fuerte aplauso para la señora Oriana, la señorita... ¿Cuánto? Ingrid, fuerte aplauso para la señorita Ingrid, señorita usted por favor. Tía Giovanna, que es conocida por esta vida, tiene barra la tía Giovanna. La señorita que se ve ahí, que se parece a la madre, ¿cómo se llama usted? Carla Mecina. Carla, fuerte aplauso para la camarita. Y siempre hay que traer vedetos, así que también tenemos vedetos y día, tengo a dos vedetos en este momento, ¿cómo se llama usted amigo? Álvaro Rojas. Álvaro Rojas. Ella trae la vestimenta de báfora, así que prepárense chiquillos. Y mi amigo acá, ¿cómo se llama? Rodrigo Mecina. Rodrigo, fuerte aplauso a Rodrigo. Él es un niño todavía, no es parte del show. Él va a grabar nada. ¿Su nombre por favor? Pedro Pinto. Pedro. Así que fuerte, fuerte aplauso. Y después, lo cierto, es que guía el club de los... Se escucha mi voz. Vamos entonces. Por este lado, aquí se escucha... Ahí estamos, sírvanse con toda confianza, está todo hecho para ustedes, son tallos, no engordan. Así que con mucha confianza, hoy les he dedicado unos temas para cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso, chiquiña, para nuestro amigo. Su nombre es... Ante-Nor. Ante-Nor, ¿ya? Eso. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón, con mentiras y cariñitos. La fui queriendo con mucho amor, crecía la llana de mi pasión. Y sabiendo que no era bueno, perdí mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarme de amar, no responde las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a pagar, pero yo ya no puedo olvidar la alma. Ya no sé dónde voy a pagar, pero yo ya no puedo olvidar la alma. Y ahora vamos a colocar un poquito más de vino. ¿No? Ya. Algo para... Me ha movido. Me ha movido. Gracias. 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 Acercate la puerta. Te siento conmigo. No quiero ser más que un amigo. ¡Vamos! ¡Vamos a la palma! ¿Cuánto era el nombre? Iñaki. ¿Qué significa Iñaki? ¿Usted me dijo el otro día? En catalán, Ignacio. ¿Puedan servirlo, dejan acá, porque no hay que llevárselo a la palma? Ella, Jenny, los míos, la tía Giovanna y Carlito. ¡Carlito! ¿Sobrino? ¿Sobrino? Ella es soltera, así que... Ella es soltero. Después vienen los masajes. Y el cantante, soltero... Yo igual les quiero contar nuestra agrupación dentro, nuestra agrupación, Patricia y yo, tenemos hijos. Y los otros hijos nos acompañan. Los de Patricia es ella, Jenny... Y también quiero dar las gracias a mi vecina, que en el día del terremoto, igual yo estuve muy mal, y ellas me apoyaron mucho. Gracias a ella también estoy aquí por considerarme, y bendiciones para todas. Bueno, todas mis vecinas me conocen, primera vez que voy a hablar delante de todos ustedes, yo quiero en primer lugar decir que vivió 45 años en mi población meñevista. Gracias. Gracias.